con respecto a las actividades de áreas naturales protegidas. Por eso yo coincido y reitero de que en realidad como país sí hemos superado una gran barrera que es lo que representa un compromiso como país de haber superado ya el 15%. Y me parece que en la nueva gestión que estamos con Mocernan, seguimos alentando en la conservación bajo la figura de áreas naturales protegidas y es un reto tremendo que estamos asumiendo ahorita con los gobiernos regionales porque si usted viera y supiera que los gobiernos regionales están en la mira de establecimientos de áreas de conservación regional. Y de aquí me parece que al 2012 vamos a tener y vamos a incrementar ese porcentaje que pronto estaríamos alcanzando ya un 20% y más sumado a las áreas de conservación privada que también es un gran esfuerzo y una iniciativa voluntaria de parte del privado, ese porcentaje le aseguro que vamos a seguir creciendo en la figura de áreas naturales protegidas. Bien, muchas gracias. Tenemos otra complementación por parte de Carlos Soria. Yo entiendo la preocupación del amigo en el sentido, ¿por qué solo vamos a proteger el 15% y qué vamos a hacer con el resto? Le tiramos comba nomás al resto y lo tumbamos, ¿no? No, pues no hay que hacer eso, ¿no? La preocupación del amigo creo va en esa dirección. ¿Qué piensa el ministerio? El ministro Gise que muy claramente ha dicho, tenemos que ampliar el cerco de la conservación. No tenemos que hacer solo conservación dentro del área protegida. Ahí tenemos nuestro 20%, casi, o 17, que ya protegemos y que aún así tenemos problemas porque pues hay que mover personal, hacer capacitaciones, vehículos, mil cosas. Pero ese es el 20% que venimos trabajando como áreas protegidas. Pero no quiere decir que afuera no haya una buena gestión ambiental. No quiere decir que fuera de las áreas protegidas entonces hay que acabar con todo. No, afuera también hay que hacer una gestión que sea sostenible, que sea condescendiente con el entorno. La Constitución establece que el Estado fija una política del ambiente, que esta política del ambiente promueve el uso sostenible de recursos naturales y que esa promoción del uso sostenible de recursos naturales supone la conservación de la diversidad biológica y de las áreas protegidas. Más aún se establece la necesidad de un desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Todo esto es política para el país entero. Y tenemos una política nacional del ambiente que está vigente, que además de las áreas protegidas tiene otros instrumentos de gestión para promover ese desarrollo sostenible. En realidad nos interesa mejorar la calidad de la gestión en todo el país y nos gustaría que todo el país pudiera estar en tan buenas condiciones como están las mejores áreas protegidas que tenemos. Pero eso es un proceso largo, es un proceso de educación, un proceso de conversación y de conservación y de concertación. Y por eso la importancia para nosotros como servicio de la charla de este día con ustedes, amigos, profesores, alumnos, porque lo que queremos es lo que ha pasado, queremos que comprendan lo que ha pasado en los últimos 50 años. Son 50 años del servicio de áreas protegidas, son 50 años de parques que tenemos en el Perú y ahora que hay este boom de la gastronomía, ahora que, por ejemplo, Astrid y Gastón nos están contando todas las historias vinculadas con los ricos productos de nuestra gastronomía, hablando del cacao, hablando de otros productos y beneficios que vienen de la naturaleza, es el momento ideal para también plantear al resto del país que hagamos una conservación en todo el territorio. No digo que todo el territorio se convierta en zona de protección estricta, pero que el aprovechamiento sea sostenible, que la gestión que hacemos sea relevante, que la capacidad productiva de los ecosistemas no se vea deteriorada solamente por un uso, sino que haya una multiplicidad de usos. En realidad, como decía más temprano, somos un país de una inmensa diversidad biológica, de una inmensa diversidad social y el desarrollo sostenible es igualmente diverso. El desarrollo de una comunidad no es igual al desarrollo de la comunidad de al lado o la del frente. Uno puede haber ido por la estrategia de sembrar papas porque tiene buen sol y el otro puede haber ido por la estrategia de producir leche para hacer quesos. Ambas estrategias son válidas, así como del que hace minería. Todos son opciones de desarrollo, pero hay que hacerlas de una manera que respondan a cautela de los intereses que plantea la Constitución, que son los intereses de un desarrollo que sea sostenible, porque no queremos tener poblaciones que experimentan impactos no deseados de actividades que están mal reguladas o mal gestionadas. Bien, muchas gracias por esa respuesta y bueno, también dentro de los otros programas y proyectos también del que nos hablaba Carlos Soria, también podemos decir que existe un programa de conservación de bosques donde se espera que al 2021 estén los 75 millones de hectáreas de bosques también protegidos. Entonces, hay proyectos independientes, se está trabajando en una zonificación económica ecológica que quiere decir que se está viendo cuál es el uso que tiene cada uno de los sectores del territorio nacional, si es para uso forestal, si es para uso ganadero, si es para uso industrial, para expansión de las poblaciones, para zonas de riberas, de ríos, etcétera, etcétera, para permitirnos hacer un ordenamiento de todo nuestro territorio y en base a ese ordenamiento también tenemos las áreas naturales protegidas que son intangibles y que son patrimonio, por supuesto, que tenemos que conservar. Más allá de eso, hay zonas agrícolas y ganaderas que también van a tener su expansión, pero que bueno, todo eso se va tratando de regular. Esas metas que se trazan ahora más o menos son 20% de áreas naturales, que es bastante de nuestro territorio, pero obviamente no quiere decir que se va a quedar ni que la meta sea 20%, obviamente la meta a largo plazo es el 100%, pero hasta el momento ya estamos alcanzando este 20% que es muy importante y que nos coloca a nuestro país como pionero frente a la conservación que están haciendo otros países. Entonces creo que estamos trabajando a buenos pasos, estamos siguiendo un buen camino y obviamente eso también requiere de trabajar con una educación que haga conscientes a las personas para que ellos también nos ayuden a poder cuidar estos territorios que tenemos. Bien, vamos a, muy breves, vamos a pedir a nuestros expositores que nos respondan algunas inquietudes que nos están alcanzando por la web. Carito nos pregunta si es que se lleva un control de las plantas medicinales y de su uso racional. Tenemos otra pregunta de Arturo que nos pregunta cuáles son las ventajas de un área de conservación privada y otra pregunta más que nos preguntan si una concesión forestal se puede convertir en un área de conservación privada. Bien, si nos podemos, podemos responder brevemente cada uno. Muchas gracias. ¿Plantas medicinales? Ok, o se lo dejamos al IAP. A ver, el tema de plantas medicinales, ahí lo que les contaba es que tenemos un proyecto, ¿no? Nosotros no somos el especialista en el tema, ¿no? Hay un proyecto del Ministerio de Salud, hay un proyecto del IAP y hay proyectos propios que trabajan con el tema de plantas medicinales. Como en muchos otros casos, nosotros somos la autoridad del área protegida que convoca a veces a esos otros usuarios de recursos, ¿no? Entonces, en el caso de las plantas medicinales, me imagino que en el sector salud, pues, se han hecho esos trabajos, ¿no? Yo, por mi parte, conozco el trabajo de la Asociación de Medicina Tradicional, una ONG pequeña que estaba en Puerto Maldonado y que hacía recopilación de esta información. Entiendo que hay un Instituto de Medicina Tradicional del sector salud que debe probablemente tener más información sobre este tema, ¿no? Muchas gracias. Sobre el segundo tema, por favor, si es las ventajas de un área de conservación privada. Eduardo. Bueno, en lo que respecta a las áreas de conservación privada, en este momento tenemos 38 y esas preguntas nos hacen llegar el usuario a nivel ya de gestión mismo de sus áreas y aquellos que están en la iniciativa de querer solicitar al Estado y decir, reconozcame como área de conservación privada. ¿Cuál es la ventaja que el Estado me da? O sea, tangiblemente, no le estamos dando una ventaja de decir, económicamente te voy a alcanzar, pero sí hay una ventaja en lo posible de que en el mismo hecho de ser considerado como un área natural protegida de nivel privado, entonces ya le permite actuar en esa posición como tal. Un privado puede alcanzar en el mérito a la conservación de la diversidad biológica en el sentido mismo de si por A o B hay una posibilidad de fuente de financiamiento, entonces, lógicamente, de que es posible que el privado, o sea, la administración de un área de conservación privada, pueda establecer fuentes de canalización con estas fuentes externas a fin de poder afianzar actividades en aras de la conservación de su área. Otra de la ventaja es que nosotros como Estado, por ejemplo, ya llevamos un registro en el catastro de estas áreas de la conservación.